Bienvenidos al canal de Laura y Familia Vlogs Hola amigos Bienvenidos al canal de Laura y Familia Vlogs Espero se encuentren bien Hoy les vamos a preparar una receta que nos compartió una persona de España Realmente no se que lugar Pero vamos a ver que tal nos quedara Vamos a tratar de prepararles una tortilla de papa Así me pasaron la receta A ver que Dios dice Pero yo al final le voy a agregar Y me voy a hacer un sandwich con esta preparación Bueno vamos a ver que es lo que ocupamos Bueno lo que vamos a ocupar Aquí tenemos 5 huevos Media cebolla 3 papas grandes Vamos a ocupar queso mozarena Sal Pimienta negra Y aceite Pueden usar aceite de olivo que es el recomendado Pero yo voy a usar aceite normal Sal Y ahora si Vamos a empezar a pelar las papas Y en el siguiente paso Bueno Aquí tenemos la cebolla Vamos a picarla en cuadritos Bueno vamos a ir Que se puede ser en julianas Y luego vamos a picarla muy bien Lo más Y lo que se pueda Y ahora si Empezamos a picar todo Vamos a picar toda la finamente Y ahora les enseño como queda Ok familia Miren Les había dicho Media cebolla Pero no más estoy ocupando Un cuarto de cebolla Porque la pique finamente Y es también para que uno sepa A mucha cebolla Nuestro Lo que vamos a preparar ¿Vale? Y ahora vamos a empezar a pelar la papa Y ahora si como les comenté Vamos a A pelar la papa Y aquí puse una Bolsita Para que vaya cayendo La basurita Si la quieren hacer Con toda y cáscara Pues ya Es al gusto de cada quien ¿Vale? Ahora nos enseñamos Como queda la papa Miren Aquí ya tenemos Nuestras tres papas grandes Peladas Ahora vamos a partir Hacia la mitad Y vamos a hacer Cuadritos Cuadritos Para picarla Al gusto de cada quien Espero se escuchen bien Se mire Miren Esta la vamos a picar Bien Finamente Para que se nos posa Muy bien La vamos a freír Con el aceite Y así vamos a hacer Toda la papa Como pueden ver Miren Aquí ya tenemos La papa picada La cebolla Y ahora vamos A empezar A freír La papa Aquí ya tenemos Una sartén Vamos a agregarle Aceite lo suficiente Para freír La papa Dejamos calentar Por unos segundos Ok Como pueden observar Miren Ya está caliente El aceite Ahora vamos a agregar La papa Más que con mucho cuidado La vamos a medio freír Y ya que tenemos Aquí esta papa Le vamos a ir agregando Sal al gusto Y ya en la otra Cuando he hecho En la otra papa Le echamos menos sal Para que no se nos sale Puede bien Así va quedando O se van pidiendo Las papitas Es un poco tardado Pero Me la recomendaron Esta receta Y ahorita Le disponemos Y en el video Voy a poner El nombre De la persona Y de su canal Para que lo puedan Ir a seguir También ¿Vale? Como pueden ver Miren Aquí va quedando Se va a freír Muy sabroso Muy buen color Y ahora la vamos A freír Completamente Va a ser Como un sancochado Para holandarla Un poquito Para que ya sea Comestible Bueno Como pueden observar Ya la papa Esta media Media cocida Se puede decir Ya esta casi Pasándose Empezamos a retirarlas Y las vamos Reservando Yo le dejé Un poco más De tiempo Para que se llamara La atención El colorcito De la papa Y otra Esencial Ya como queda Al final Todo Como pueden ver Miren Aquí ya tenemos La segunda tanda De estar Pidiendo las papitas Estas son las últimas Ya que tenés Ahora si Empezamos Con el siguiente paso Ok Como pueden observar Miren Ya está Acabaron de freír La última tanda De papitas Y es hora De que le voy a agregar La cebolla picada Se la voy a incorporar Para que suelte Su sabor Y se le impregne A esta papa Para que después También le toque Esparza la otra Sale Así está Como vemos Incorporamos muy bien La cebolla Con las papas Y esto le va a dar Un buen sabor A La tortilla De Papa Una receta Que nos compartió Un consultor Que es de España Se llama Vicente Y me voy a poner El nombre de su canal Para que lo puedan ir A seguir Como les digo Si alguien me compartió Una receta La trato de hacer A veces Tardo para hacerlo Porque prácticamente Por mi trabajo No puedo Grabar Así últimamente Muy seguido Pero Cuando tengo chance De hacerlo temprano Como ahorita Estoy haciendo esto ¿Sale? Pero así Así va quedando Vamos que Dore un poquito más Y retiramos La cebolla Con la papa Como pueden ver Ya se Acabo de freír La papa Puede ser que no la queremos Bien doradita Bien frita Sino Más o menos Están colchadas Y empezamos A retirar Y vamos aquí Incorporando En un traste Todo lo que ya está Miren La cebollita Le va a dar Un buen Un buen sabor A A la comida A la tortilla De papa Recuerden Si algo hice mal O no les Cualquier cosa Que vean ustedes Déjenme un comentario Ponganme Sugerencias O díganme Que les pareció Estuvo bien Como lo hicimos O no Esta receta Para mi Esta es nueva Francamente Si no la sabía yo Y esta La compartieron Así Como los otros videos Que nos compartieron Nuestras amistades De Argentina Y de Guatemala Y ahora si Terminamos Y ahora te les enseño Como pueden ver Como pueden ver Miren Así quedaron Las papas Ya se le incorporó La cebolla Y ahora vamos a dejar Enfriar Y en lo que enfría Vamos a batir O el huevo Perdón Bueno Aquí ya tenemos Un bol de vidrio Vamos a empezar A agregar Los huevos Como les dije Aquí van a ser 5 Pero creo que le voy a agregar Dos más Voy a ir checando Realmente como va quedando Si le hace falta A la papa Si le hace falta Le agrego los otros dos Pero si no Con 5 Ya si le pongo más Ya le pongo ahí En la receta Cuántos ocupamos Ahora si Aquí están los 5 Aquí van a ser los 7 Mejor Porque están chiquitos Más seguro Ahí están 7 huevos Vamos a agregar Un poco de pimienta Sal A lo mejor ya no Ahí está Una pizquita de pimienta Y vamos a darle un chorrito Además de sal Listo Porque acuérdense Que las papas Ya tienen sal Y ahora si Ahorita vamos a batir Ok Ahora vamos a batir Nada más para que se le incorpore La pimienta Y la poca sal Al huevo Y una disculpa Porque no se me puede quitar Esa frase de Nos Todo digo Nos Todo Nos O nuestra Nuestra O nuestro Pero acá no me puedo quitar Esa frase Cuántos años he estado Con esa frase Que Quiero quitarme esa Y no Es la que repito Creo que más En los videos Voy a hacer lo posible De De quitarme Verá Esa frasecita Pero A ver que dice Bueno aquí ya Batimos El huevo Bueno como pueden ver Miren Aquí ya está el huevo batido Vamos a incorporar La papa Sin miedo Si quieren pueden exprimir El traste ¿Verdad? No es cierto Chascarle Chascarle Ya que tenemos esto Vamos a incorporar Queso Mozzarella O mozzarella No sé cómo le digan Ahí es Sí Al gusto De Que le calculen ustedes Agregamos Con este Ahora sí Vamos a batir Para incorporar todo Nosotros ya pusimos El sartén a calentar Para agregarle Lo que ya tenemos acá Colocamos muy bien Todo Y ahora sí Listo Ya que batimos Esperamos A que caliente La sartén Listo Aquí ya tenemos La sartén Le agregué O le dejé un poquito Del aceite Con el que freímos Las papas Ahora Ya está caliente Vamos a agregar Lo que batimos Junto Se lo agregamos Si pueden ver Si pueden ver Que no estaba tan caliente Pero es que no queremos Que se nos Queme Si no vamos a hacer Una tortita Vamos a expandir Todo Y ahora sí Vamos esperando A que lo vaya cociendo Como pueden ver Miren Miren Ahí va Cozínose Vamos a dejar Que pasa un poco más Para poderlo voltear Esperemos Poderlo voltear Estamos bienvenidos Con esta receta Bueno familia Ya se coció Más o menos Esperemos No regarla Vamos a tratar De voltearla Como vi A ver que Lo pongo al revés Aunque sea La tapa al revés Pero creo que Lo puede ser mejor Y ahora sí Como dijeron Con decisión Una Dos Tres Lo ponemos Aquí Bien Y Listo Ahí sí nos salió Pensé que no nos iba a salir Miren Ahora sí esperamos Ya se me estaba Ya se me estaba pasando Pero miren No se pasó mucho Además dejamos que cocer Unos Unos minutos Y retiramos Bueno Ya está Ahora sí Vamos nuevamente Apagamos Ponemos Y ahora sí Vamos a sacarlo Espero que no se les dice Una Dos Tres Listo Y así quedó La Tortilla Española Pero Pero Y les agrada Y ahora sí Vamos a dejar Enfriar un poco Y vamos a Probarlo Espero les haya Agradado Bueno Bueno Ahora sí Es que ya tenemos Vamos a partirla Como si fuera Pizza Yo estoy Yo estoy Pizzero Si corto Chueco No Ahí Yo creo que sí Corta la primera A ver A ver Vamos a ver No quiero regarla Y que me quede Yo con la mitad Ahora sí Vamos a hacerle Bueno Ahora sí Agarramos nuestra palita Y miren Y así Así quedó Miren La Tortilla de papa Tipo Española Esperemos Que me haya quedado Muy bien Si quedó bien Déjenme Un buen Comentario Si me falló En algo También déjenme Un buen comentario Y con gusto Serlos Responderé Y ahora sí Vamos a probar Ahora sí Vamos a probar Ya hice yo Un corte A la torta A la tortilla De papa A la medida De un sándwich Como les dije Yo me voy a preparar Un sándwich Ahorita lo voy a probar Solo Y ahora les muestro Como me lo voy A preparar Tipo mexicano Espero Y no Hacer enojar A mis amistades Pero Es que se me atocó Como tengo rajitas Todavía mexicanas Y con esto Pues realmente Sí se me atocó A ver así Aquí está Se ve muy bien Y ahora sí Vamos a probar A probar Bueno Están comiendo Venga familia Está muy buena Está muy buena Esta receta De Tortilla de papa Recomendado Gracias También al suscriptor Vicente Como les dije Voy a Poner ahí Su nombre De su canal Para que lo vayan A seguir Es de España Y así un saludo amigo Muchas gracias Por esa receta Que está muy buena Y ahora sí Vamos a probar Y yo te les enseño Cómo me voy a preparar Con el saludo Vale Muy buena Así Como pueden ver Miren Aquí ya tengo pan dorado Ya le agregué Queso De jack Vamos a agregar Nuestra tortilla De Papa española Luego lo vamos a incorporar Trajitas Mexicanas Miren Qué delicia Esto está Bien sabroso Si la papa Así sola Está súper Sabrosísima Imagínense Si Para los que nos gusta El picante Y con esta receta Tan sabrosa Y ahora sí Ponemos la tapa Y Listo Y así queda Nuestro sándwich Como ven Espero se les faltó Que dejen partido Para que lo vean Cómo se ve Así Partimos Y aquí Un pedacito Miren Ahí está Estamos Este sobrante Y así queda Espero Y se Alcance a apreciar Y ahora sí Familia Vamos a probar Nuevamente Como les dije Como les dije Si así solo Se veía Muy sabroso Imagínense Agregándole unos pocos ingredientes de más Nos va a quedar más sabroso Ahora sí Buen provecho Y muchas gracias A todos por ver este video Espero les haya agradado Y nos vemos en el próximo video De Lauro y familia Vlogs Cuídense Y bendiciones Bye Exquisito Sabroso familia Bueno cuídense Adiós Música